Hola, ¿cómo estáis? Durante nuestra vida pasamos por épocas y momentos en los que podemos notar el cabello frágil, quebradizo o incluso tener la sensación de que se nos está cayendo más de lo normal. Lo primero que os ayudará a elegir el complemento que más os conviene es determinar si vuestro tipo de caída es estacional o de lo contrario se trata de un tipo de caída hormonal. La caída estacional o difusa depende de varios factores, como pueden ser los cambios de estación, especialmente en la primavera o el otoño, las agresiones externas como los tintes y el secador o bien en periodos puntuales de estrés. Sin embargo, la caída hormonal es más intensa y suele suceder por otras causas, como la alopecia hereditaria masculina o la calvicie femenina, por cambios hormonales como puede ser el embarazo, la menopausia o problemas de tiroides. En el caso de la caída estacional, nuestro objetivo principal es nutrir el cabello. Esta caída se produce porque no llegan suficientes nutrientes al cabello, por lo que este se debilita y se acaba cayendo. Las vitaminas del grupo B y antioxidantes como la vitamina C, la E, el selenio o el zinc son fundamentales para fortalecer el cabello y las uñas. Y si además escogemos complementos que nos aporten ingredientes como la bardana, que ayuda a sanear el cuero cabelludo y favorecer la eliminación del sebo o la levadura de cerveza, nuestro cabello lucirá con mucho más brillo y volumen. Para la caída hormonal, existen principios activos que pueden ayudarte a controlar la caída del cabello, como es el cabello de Venus, que se utiliza desde la antigüedad para prevenir la caída del cabello, así como la biotina, que contribuye al mantenimiento del cabello, los arándanos, que activan la microcirculación, y los aminoácidos, precursores de la queratina como la cistina y la metionina. ¿Listos para actuar contra la caída del cabello? Ahora, ¡hazlo por ti!